En contacto ahora para hablar de otro tema que venimos mencionando y hablando acá en la gráfica con Raúl de la Torre, periodista y economista. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Ibas a decir Rulo, no problema. Sí, sí, sí. Me pareció demasiado informal. Dije, no, voy a conservar la formalidad. Bueno, Rulo, ¿qué está pasando con el oro? Las noticias son cada vez peores. La verdad que sí, la verdad que sí. Por lo menos son más preocupantes cada vez las noticias. Y en realidad, ¿qué está pasando con el oro? Exactamente no lo sabemos. Este es el gran problema. El drama es que también están interesados en saber qué pasa con el oro. Algunos fondos buitres, ahora apareció uno, que es un acreedor de los bonos del default del 2001. Es decir, viene de aquella época. No sé si este fondo ya tenía esos bonos, se los compraron después. Viste que una de las mañanas que hacen los fondos buitres es comprar deuda que ya está defaulteada por muy poca plata. La compra, como se le dice habitualmente, de bonos basura. Entonces, lo que hacen ellos es litigar, hacer juicio, porque saben que si lo compraron al 1% del valor, por lo menos, si sacan el 20% del valor, multiplicaron por 20 en su inversión. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es probable que pase algo de esto. Bueno, este fondo buitre, en este caso, lo que hace, son bonos que no aceptaron ninguno de los cargos posteriores, y ahora están litigando en Nueva York y tienen abierta una causa para averiguar la existencia de activos del deudor, que sería el gobierno argentino, en el exterior, con la intención, obviamente, de embargar y cobrar su deuda. En este caso, lo que han pedido al juzgado de Nueva York es que se le exija a Argentina que explique dónde está el oro de la reserva que salió del país y cuánto es el valor de ese oro que está fuera del país. Acá empieza, ahí es donde empieza el drama. Es decir, están buscando el oro para embargarlo. No hay ninguna duda de cuál es la intención. Nosotros estamos preocupados por saber qué hicieron con el oro, justamente para que no lo embarguen, no lo sometan a riesgo. Bueno, ahí tenemos el conflicto en principio. Un fondo buitre pegó la alerta y dijo, ah, hay oro de la Argentina afuera del país, dígame dónde está porque a mí me interesa, porque yo puedo llegar a reclamar de ese oro que me paguen la deuda mía. Y lo que venimos diciendo desde algunos medios, y el propio diputado nacional Sergio Palazzo, titular de la bancaria, cuando denunció la salida del oro que nadie informó, que el gobierno no informó de ese tema, dijo, cuidado con esto que tiene Argentina, Argentina es deudora en varios litigios internacionales y sacamos el oro del país y acá hay un riesgo grande de que lo embarguen. En principio, y segundo, ¿qué van a hacer? ¿Para qué lo sacaron? Porque si lo sacaron para venderlo, es igualmente grave. O para tomar un crédito sobre eso. Es grave. En cualquier de los sentidos que se le dé esto, y además el secretismo que hay para no informar de esto, ni siquiera le respetaron el acceso a la información pública que presentó Palazzo en su momento, ni así le informaron sobre qué pasa con el oro. Bueno, ahora estamos en esta instancia. Hay un pedido de un fondo buitre de saber el destino del oro. Y la verdad que Argentina en estos últimos meses hizo todo mal con respecto a proteger ese oro. Porque uno de los temas que está en litigio siempre en este asunto es, bueno, el oro es reserva al Banco Central. Pero el Banco Central no es el deudor. El deudor es el tesoro nacional. Es lo mismo. Son todos partes del mismo gobierno, entonces todos deben. Bueno, Argentina siempre dijo, no, son dos instituciones diferentes. Obviamente, si te lo debía el Banco Central y está haciendo votar el Banco Central, es una cosa. Si te lo debía el tesoro nacional, esto no es un bien del tesoro nacional, ¿se entiende? No hay identidad de deudor y no es lo mismo. Bueno, lo que hizo Caputo hasta ahora, lo que hizo Milet, es exactamente lo contrario a eso. Demostró que eran lo mismo. Cuando hablan del Banco Central y del oro del Banco Central, hablan del oro del gobierno ellos. Ellos, Caputo, dicen, no, este oro lo sacamos para que nos paguen intereses sobre esto, mejora nuestra posición. El presidente del Banco Central es un socio de Caputo, Bousili, que es socio en negocios privados. Es muy difícil con este gobierno defender la independencia del Banco Central en este sentido, con lo cual están todas las fichas a favor de los fondos buetres. Es terrible y esto sería peligrosísimo, ¿no?, que ocurriera algo así, que llegaran a embargar ese oro, o que el gobierno le diera un destino que no es el destino que acordaría el país en que se le diera ese oro. Recordemos que durante la época de la convertibilidad, esto me lo recordó alguien, anoche yo no tenía presente, durante la época de la convertibilidad, Pedro Pou, presidente del Banco Central, con Roque Fernández, ministro de Economía, que fue el que sucedió a Cavallo, si es que digo bien, a Cavallo, dentro del gobierno de Menem. Vendió todo el oro que tenía Argentina. Vendió todo el oro porque dijo, no, necesitamos esta plata para financiar no sé qué cosa, y vendió todo el oro. Después de ese oro lo recuperó Néstor Kirchner como presidente, pero dejaron la reserva sin oro, y hoy, si llevamos esta situación al día de hoy, hoy todos los bancos centrales del mundo, por lo menos los más responsables, están tratando de cuidar sus reservas sin oro, porque el oro se está subiendo mucho de valor con respecto al dólar, entonces es la mejor forma de cuidar esas reservas, de fortalecer esas reservas. En esto, como en otro plano de economía, Argentina parece que marcha a contramano. Está haciendo todo lo contrario de lo que se debería hacer, y esto va a ser un perjuicio que le va a costar a las futuras generaciones, o por lo menos a los futuros gobiernos, si no queremos ir tan lejos, pero se están cometiendo demasiados errores muy graves, y la verdad, yo estoy respondiendo preguntas que ustedes todavía no me hicieron. No, está bien, casi es así, tal cual. Yo te iba a preguntar... No, no, lo último que te digo es decir, no estoy viendo una reacción a la altura de las cosas que se están haciendo, que son muy graves, muy graves. Digo, quería agregar eso, porque para el contexto político es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, es fundamentalmente. Y lo triste va a ser cuando sí den cuenta a los tribunales norteamericanos y no hayan dado respuesta al Parlamento Argentino. Eso también está señalando algo, ¿no? Claro, claro. Y en esa dirección, Rulo, yo no sé, ¿son errores o son delitos? Porque, ¿qué cosas de la jurisprudencia o del sistema financiero y de los protocolos, no uso palabras técnicas porque no lo soy, de los protocolos legales que deben seguirse para este movimiento, sacar el oro del país, no rendir cuenta, ¿qué se salteó? ¿El Parlamento, la Constitución, la ley de entidad financiera? Porque imagino que acá hay delitos. Sí, no, son errores que son delitos. Y después habría que ver cómo se califican esos delitos, para saber qué tipo de delitos son. Pero si son delitos no me cabe duda, porque hay incumplimiento de los funcionarios públicos, deberes de funcionarios públicos, cuando se hace una operación así, ultrasecreta, lo que preguntó justamente Palazzo, cuando hizo su presentación en julio, la primera y en agosto, la segunda creo que fue, es justamente eso, a ver qué se había cumplido de todos los requisitos que tiene. A ver, muestren el acta del Banco Central donde se tomó esa decisión, muestren, digamos, el porqué de esa decisión, cuál fue el argumento para llevarse del oro el país. Muestren qué recaudas se tomaron en cuanto a la protección de ese oro con el transporte y los seguros que se hayan tomado para garantizar, ni que venga un fondo buitre a embargártelo, pero que ni que venga nadie a choreártelo, que puede pasar cualquier cosa. Es un valor, un activo demasiado importante como para decir, bueno, lo llevamos allá porque no, 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 preferimos, como dijo el Banco Central en un comunicado, la verdad, si no fuera tan grave uno causaría gracia porque parece un episodio, un programa cómico. El argumento fue, no, lo único que hicimos fue un traslado de cuentas de un activo que traslamos, si hubiera traslado de cuentas le hubiera hecho la transferencia bancaria y nada más, ¿no? Te llevaste el oro físico. ¿De qué lo querés disfrazar? Porque, digamos, la transferencia cuenta decía, bueno, lo pongo en vez de nombre, a nombre del Banco Central de acá, lo pongo a nombre de una filial del Banco Central, si lo hubiera, esto no existe, ¿no? Digamos, si fuera por una privada, sí. Pero no es eso, se lo llevó físicamente, se lo llevó a Londres y después no se sabe. Algunos dicen que se lo llevó al Banco de Ajuste de Basilea que está en Suiza. ¿Cómo no vamos a dar un inventa? Eso es increíble. Bueno, es increíble, pero así se está manejando. Sí, sí, sí. Así se está manejando. Y por otra parte, se habló mucho, insistió, se insistió, el gobierno no lo negó, que esto, la intención de esto era llevarlo, certificar el valor del oro para después poder presentarlo en garantía para sacar un crédito. ¿Quién quiere esa garantía? Esto que muchos usaron en la imagen y es correcto. Es como si fueras a empeñar el reloj o la joya de tu abuela. Vas a un banco de empeño, dejas la joya, es decir, da unos mangos, es decir, urgente plata, pero te comprometes a que por 90 o 180 días, o el plazo que acuerdes, no me vendas esto porque yo voy a venir a recuperarlo. Entonces, actúa como un crédito. Es decir, cuando lo recupero, ¿qué hago? Pago más de lo que me dieron a mí cuando te lo traje. La diferencia es el interés. O sea, dejé en garantía la joya de la abuela, puse la guita porque tenía una urgencia, cuando puedo recuperarlo, voy y retiro la joya, bueno, recupero la joya pagando un costo que es el interés. Ahora, si yo no consigo la plata para ese momento, el banco me lo puede vender y perdí la joya de la abuela. La familia me lo facturará, pero si es el oro del país, la reserva, vos lo que hiciste, dilapidaste un activo estratégico del país, otra que delito ahí. Tenés que ir preso. Traicionar a la patria. En principio, claro, en principio vas a ir preso por eso. Ahora, si vos intentaste hacer eso, ya el intento es un delito. Claro, claro. Y en ese sentido, Rulo, ¿cómo repercute en la cotidiana de los y las argentinas? Sabemos que la inflación empobrece, que la evaluación empobrece, que la falta de producción empobrece, la falta de ese oro, ¿cómo se traduce en, seguramente en más pobreza, pero cuál es el camino? Mira, en lo inmediato no, porque en lo inmediato es más político todo esto que estamos comentando que efecto concreto. Primero, ayer lo comentaba con alguna gente de confianza y de confianza política, como para que no esté viciado de otras cosas el comentario que me hacen. Me dice, mira, no repercutió en nada en los mercados. Esto nos genera mayor desconfianza porque los especuladores en bolsa están mirando otras cosas. Está entrando mucha guita por el tema del... Blanqueo. O espera que haya mucha guita porque venga por el blanqueo. Y esto está subiendo las acciones y está bajando el valor del dólar. Bueno, están mirando eso. Este tema para ellos es menor. Este tema tiene consecuencias a mediano plazo, no en forma inmediata. Entonces, en lo inmediato no vamos a ver un impacto, un efecto directo. Aquellos que no quieran ver la política que hay detrás de esto, no van a ver el impacto. Ahora, a futuro sí, porque si vos llegas a perder ese oro, primero, si ya tenemos un Banco Central bastante debilitado por todo lo que se hizo con eso, lo dejas hecho trapo. Le estás sacando un activo que son... No sabemos exactamente cuánto es lo que está afuera. Algunos dicen que son 1.500 millones de dólares que serían algo así como la tercera parte de todo el oro que tiene el Banco Central. Si fuera eso, ya ahí tienes un impacto muy importante porque no son 1.500 millones de dólares dentro de un total de 25.000, sino que es más importante. 25.000 millones es más o menos el total. 25.000 o 30.000 es el total de la reserva. Es mucho más importante. Primero, porque es un activo que tiene mucho valor específico. Digamos, no es lo mismo tener eso que tener bonos de otro país. Segundo, que eso se está valorizando cada vez más. Y tercero, que ahí sí te entra a jugar el tema del prestigio de la entidad. Si vos rifaste el oro en el medio de este despelote, digamos, no hablo ahora solamente del despelote argentino, sino del despelote mundial, un integrante de esos socios de esos bancos centrales, hubo uno que vendió el oro y se va a mirar y dice, che, ¿sabés lo que hizo Argentina? Eso va a ser un tema para comentar en el mundo. Con lo cual, anda a pedir un crédito, un préstamo después de eso. Ahí sí vamos a tener consecuencias económicas en un plano donde, y esto sí hay que tener presente siempre, Argentina es muy débil en el sector externo. Todas las crisis que vive Argentina tienen que ver con crisis del sector externo, ya sea, ya lo llamés deuda, lo llamés suba del dólar, lo llamés como llamés, siempre caes en ese plano. El sector externo para Argentina es muy débil. Y si el Banco Central, en vez de fortalecerlo, lo estás debilitando, lo que estás haciendo es dinamitando tu futuro económico. Argentina no puede salir de eso. todavía no puede salir de eso, el tema de la dependencia que tiene de las divisas extranjeras. Repito, tema deuda, tema crisis cambiaria, ya sea por mega devaluación o lo que pueda, o tema escasez de plata para importar algunos insumos básicos. Entre esas tres razones va a ser la explicación a cualquiera de las crisis que tuvo en la historia, crisis económica que tuvo en la historia argentina. Siempre están vinculadas al tema del sector externo. Entonces, si no tenés un Banco Central fuerte, no vas a salir nunca de esa trampa. Y Argentina se está comprando todos los números para una flor de crisis y en este caso con todas las causas posibles. Le van a ocurrir todas de golpe. Vamos a tener crisis cambiaria, vamos a tener crisis de deuda. Esto está a la vuelta de la esquina, estoy hablando de un año o dos. Y por falta de dólares vamos a tener crisis de insumos importados. Inevitablemente. Y esto que está haciendo Caputo y Miley con el Banco Central es tratar de manotear algo para solucionar lo inmediato y complicarte más el cuadro para un futuro no tan lejano que estoy hablando de seis meses a un año. Uf, qué panorama. Bueno, Raúl, gracias por el rato en la gráfica. Bueno, digamos, cuestión para tener en cuenta, ¿no? me parece y tratar de frenar esto que es un proceso de deterioro tremendo por el nivel y por la velocidad que está tomando. Como vos decías al principio, tenemos una noticia tras otra. Sí. Que esa me parece que es un poco la estrategia, ¿no? Abrumar con tantas cosas porque es más rápido que lo que hizo el macrismo. Sí, puede ser. Que estaba Caputo. Puede ser. En un sentido, sí. En un sentido, sí. En otro, te diría que no nos creamos que son todas consecuencias buscadas. Al gobierno se le está complicando mucho más de lo que el gobierno esperaba. Ah, mirá. O sea, no lo están manejando esto, ¿eh? Cuidado que algunos dicen, no, bueno, porque están provocando, así no distraen. No, bueno, sí, todo eso es cierto, pero además esto no lo están manejando. El gobierno se le está haciendo de las manos toda la planificación que tenían y ahí hay un factor que tiene mucho que ver con esto que estuvimos comentando, que este gobierno no tiene apoyo externo. Todo lo que Milley dibuja en el aire con que es el tipo más prestigioso, uno de los dos tipos más importantes del mundo, toda esa pavada que dice. La realidad detrás de esto es que no está teniendo apoyo, sino, como puede ser que en 10 meses no le dieron un solo dólar de crédito. Claro. No está teniendo apoyo externo y ahí es donde está fallando. Y todo esto que está diciendo son, repito, y ustedes recién lo comentaban recién, acciones desesperadas para tratar de salir del atolladero inmediato, pero se está complicando el país cada vez más a futuro. Por eso digo, hoy ya creo que lo podemos decir así y no simplemente porque no nos guste o porque desconfiemos. Hay que parar esto porque no se está agravando la situación cada vez más, no se está llevando directamente al precipicio y sin parar de intermedia, digamos. Ahí es donde está el tema, digo, político y es donde reclamamos a los partidos políticos, a las organizaciones politico-gremiales como decían. Muchachos, empecemos a plantearnos esta realidad. No hay, no se puede estar perdiendo mucho tiempo en otras pavadas sin darse cuenta de que este es el panorama y esta es la velocidad con la que se está moviendo esta realidad. Sí, no tenemos lo que pasa, me parece, todavía con quién parar esto. Sí, no. Estamos como huérfes. No, claramente. Sí, claro, estamos como huérfes, tenemos una justicia absolutamente tramposa, tenemos un parlamento que le cuesta mucho moverse. Yo respeto muchísimo a algunos compañeros diputados y senadores, pero evidentemente se manejan en un escenario de debilidad muy grave. Los radicales, o sea, es un episodio medio payasesco, pero es un poco la imagen de la realidad. Sí. compran a cinco radicales y llegan para un asado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Digamos, esto lo podemos tomar en jodas, pero es decir, es una forma de ver esta realidad tan grave que estamos viviendo. Vamos a ver qué pasa la semana que viene con el veto al financiamiento educativo y otras cuestiones que tienen que ver con que la gente salga en la calle y empiece a protestar. Y los diputados y senadores, ya sea por convencimiento o por miedo a que la gente le pase por arriba, empiezan a actuar como tienen el actor. Sí, está logrando igual lo que él quería, Miley, porque está desprestigiando la política, que es la única forma que tenemos de salir de esto. Es un circo el Congreso realmente. Hay excepciones, obvio. Exactamente. Pero, la verdad. Por eso también el laburo nuestro como comunicadores es decir respetemos la política. La política hay que hacerla de otra forma. La culpa no la tiene la política. Al contrario, la política sigue siendo la solución a esto, sigue siendo la respuesta a esto o debería serlo, ¿no? Entonces, reclamemos que los que están sentaditos ahí ocupando cargo respondan como corresponden a la altura de las circunstancias porque si no, si consigue esto que vos bien señalás, desprestigiar la política, estamos listos. Rulo, gracias por el rato. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes chicos. Un abrazo.